Entre las entregas Literal Ticket, para mí un verdadero honor el presentar esta entrega diamante al gran Rafael, cantante y actor español, querido en nuestra patria y también en países del habla hispana. Natural de Linares, en Jaén, este gran andaluz, con más de 60 años de su trayectoria artística a sus espaldas, es el rey por excelencia de la balada. Y sí, además, desde muy joven, su vida ha estado siempre pegada a la música. Ha sido comparado con Rocío Durcal o Rocío Jurado, con los que ha interpretado sinfín de canciones, entre otros muchos artistas. Rafael es un icono de la música española. Es por ello que no podía faltar entre las entregas Literal Ticket. En uno de sus conciertos, allí tuvo lugar esta gran obra, en la que he querido plasmar las tres etapas del artista y a Rafael, su juventud en blanco y negro, risueño, su madurez en color y la sabiduría a su presente edad a la que ha sido entregada esta obra que tanto le ha gustado. La, 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 la Larga vida al Rey.